...directo al móvil porque está un testimonio que es uno de los siete imputados del caso Maradona que rompe el silencio aquí en LAMP. Estamos hablando de Mariano Perroni que está con Diego Esteves. Buenos días, ¿cómo están? Hola Diego. Exactamente, bueno, hola Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Exactamente, es el coordinador de enfermeros, el séptimo imputado de esta causa que en pocas horas va a tener una pericia de parte de la Junta Médica y un posible cambio de carátula que va a convertir esto de una pena no excarcelable, es decir, no ir a prisión, que los imputados no corren ese riesgo, a correr el riesgo concreto de ir a la cárcel y este es el caso de Mariano Perroni. Te cuento apenas dos datos para introducirlo. Un día Mariano Perroni, sin ser su obligación, ofreció su auto para llevar a un médico clínico ese día que Maradona tuvo episodios de vómitos en la casa de Tigre y de la casa de Tigre el equipo médico le dijo no, no hace falta. Bueno, ¿sabés qué Diego? Tenemos un audio que en un rato lo vamos a escuchar que tiene que ver con una conversación, lo tenemos, vamos a escucharlo ahora, ya que lo mencionaste, así podemos ir a hablar directamente con Mariano Perroni. Este audio tiene que ver con una conversación que tuvo Nancy, que era una de las, que era la jefa en realidad de todos los enfermeros y Yanina Maradona. Escucha. Uy, decime Yanina porque los enfermeros que están en el domicilio ya llamaron al móvil por el tema de los vómitos. Decime qué quieren hacer, que no estaría mal revisarlo, ¿viste? Pero decime por favor porque tenemos que definirlo, ya está yendo el móvil para allá. Hola Nancy, discúlpame, yo tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado, que dijeron que mi papá dormía y que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana, que él estaba descansando bien. Bueno, si ustedes deciden esperar hasta mañana, ok, suspendo el móvil y le dejamos dicho a los enfermeros que ante cualquier mínimo síntoma que llamen. La indicación nuestra era, obviamente, que vaya un móvil para estar tranquilos, pero bueno, si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar. Bueno, ahí escuchábamos este diálogo que tiene que ver con lo que nos adelantaba recién Diego que está con Mariano Perroni en el móvil y aprovechamos para preguntarle a Mariano Perroni qué fue lo que pasó ese día específicamente. Hola, buenos días. Primero, bueno, gracias por el espacio y al doctor Pierri. El enfermero notifica en el chat de que el paciente se encontraba nauseoso, con vómitos, debido a la comida. Se solicita una ambulancia. Como había negativa, más que nada por la parte mediática, yo me ofrezco llevar el médico de la ambulancia en mi auto particular, ingresarlo, esperar que lo evalúen, devolverlo a la ambulancia y bueno, si ameritaba otro tipo de atención, ahí ya corría por parte del equipo de emergencia. Pero bueno, no se pudo hacer. Usted ofreció esto y la familia fue quien no quiso. Ahí escuchábamos un diálogo que tenía Nancy con Janina Maradona. ¿Cómo se entera usted que no querían que a Diego lo viera un médico? No, él me lo comunica a Forlini. ¿Cuál es su relación con Forlini? Mi jefa directa. Jefa directa, o sea, cumplía las órdenes de ella exactamente. Sí. ¿Y usted nunca lo conoció a Maradona? O sea, digo, estuvo en contacto con él, está dentro de ese círculo de médicos que lo veían o cumplía una función administrativa. Administrativa, podríamos decir. Yo me encargaba del horario de entrada y salida y que no falte personal, ¿no? Si alguien faltaba, conseguir que vaya alguien. Esas cosas. Cubrir las fiestas, por ejemplo. Ya se estaba programando un mes antes quién iba a pasar la...